Pero también a la vanguardia, y luego sale de ridículo el presidente de la república, porque fue una ridiculez salir con que va aquí y va a haber una feria de inteligencia artificial. No teníamos nada, de ahí que yo parto, que no hay que ganar las municipales para ganar las presidenciales. Una cosa es que sea moderno y otra cosa es que sea payaso. O sea, una cosa es que esté a la moda y otra cosa es que sea ridículo. Una conversación larga y tendida sobre el poder en República Dominicana con César Fernández, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y el titular también del principal organismo de propaganda de ese partido. César, pregunta inmediata que desde que confirmamos tu presencia acá en Impolíticamente Correcto me causa ansiedad preguntarte. El tema de la corrupción, paralelo al tema de las alianzas. Condiciona el relato de la lucha contra la corrupción en los gobiernos de Danilo un acuerdo a futuro inmediato en cuanto a alianzas. Entiéndase, en las Fuerzas del Pueblo se dice esa tecla con cuidado, que estamos pronto a una alianza, no se puede hacer fisura. ¿Cómo se maneja eso en paralelo? Primero, darte las gracias en nombre de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, por la oportunidad de estar en este... Esto no es ni un medio ni un espacio. Esto es una herramienta de orientación al dominicano y a la dominicana que siempre te sigue y yo soy uno de ellos. Gracias. Yo diría lo primero. Yo soy un político práctico. Bueno, yo ni siquiera me atrevería a considerarme político. Estoy en una carrera de aprendizaje de la política. Pienso que la política toma tiempo, hay que aprender, hay que madurar, hay que conocer muchas cosas. Y una de las cosas que yo no hago es especular. Y a veces, mucha gente, y sobre todo en algunos espacios de comunicación, se especula mucho y eso desorienta a la gente. Yo no voy a lo práctico. Lo primero que yo te puedo decir en el tema de corrupción es que en mi partido, el presidente de mi partido, siendo presidente de la república, con el instrumento que se llama PLD, dirigiendo esa organización, desde esas plataformas se impulsaron las transformaciones necesarias en ese momento para combatir la corrupción administrativa. Llámese. La creación del órgano persecutor, que hoy se llama el PEPCA, que antes se llamaba DEPRECO. La ley de transparencia, o sea, la ley de acceso a la información pública, la ley de declaración de bienes de los funcionarios cuando entran y cuando salen, la ley de tesorería, de contraloría, hay unas 14 iniciativas. Pero para mí la más importante es la ley orgánica del Ministerio Público, que le da independencia, tanto administrativa como de acción a ese órgano del Estado, para perseguir la corrupción. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, la corrupción es un pilar para el presidente Fernando, o sea, combatir la corrupción para el presidente Fernando y nosotros. De cara a una alianza, las alianzas tienen varias vertientes. Hay alianzas electorales y hay alianzas políticas. En este momento, sobre una mesa de discusión, está la comisión de alianzas de la Fuerza del Pueblo, que la dirige Roberto Rosario, y hay una comisión... No, 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 el querido José Fran. José Fran está en otro tipo de alianza que te la puedo explicar con mucho gusto. Roberto está trabajando en una alianza electoral, municipal, con diferentes partidos y en lo presidencial. Hasta el día de hoy, la Fuerza del Pueblo tiene una alianza en los tres niveles con el partido que es que ya no es demócrata, es decir, ellos llevarán al candidato que sea electo en la Fuerza del Pueblo, seleccionado, pero también compartiremos las curules congresuales y también las municipales. Eso está ya firmado y acordado. Hay una alianza también en los tres niveles con el movimiento rebelde que encabeza el señor Juan Uvieres para lo mismo. Ellos también llevarán como candidato presencial al candidato que salga proclamado de la Fuerza del Pueblo. Ya este jueves pasado se firmó con otro tercer partido. Lo que José Fran está haciendo es algo similar, pero con partidos que no necesariamente van a llevar al candidato a la Fuerza del Pueblo en lo presidencial. En ese acuerdo, ese gran frente que está trabajando José Fran, en ese frente habrá partidos como el de Minutores, que llevarán a su propio candidato presencial, pero en lo municipal irán aliados con nosotros. Entonces, con respecto al origen de la pregunta, en este caso, lo que estamos viendo con el PLD, no hay ningún tipo de acuerdo. O sea, en el momento que este espacio se está difundiendo, no hay ningún acuerdo. Entonces, yo no puedo afirmar o confirmar de algo que no ha ocurrido. Y si habrá un acuerdo, es un acuerdo electoral, no un acuerdo político, que ahí podría entrar esa discusión. Ok, pero vamos a ver, ¿cuál es la diferencia de un acuerdo electoral más no político? Para que un servidor y la audiencia lo tenga claro. Vamos a ver. Sencillo, te lo voy a poner con el ejemplo del 2020. En el año 2020 hubo una coalición de partidos, unos 12, 15 partidos, que hicimos un frente electoral, no político. Ahí se comprometieron posiciones. Y para que la gente lo entienda, en la boleta del PRM habían compañeros de la Fuerza del Pueblo. Y en la boleta de la Fuerza del Pueblo habían compañeros del PRM. Y te cito el caso, la provincia de Santiago. El senador, el buen amigo Eduardo Estrella, estaba en la boleta del PRM, del BIS, del Partido Reformista, de la Fuerza del Pueblo, de esa gran coalición de partidos. Y viceversa, el compañero Bautas Rojas, el senador electo por Hermanas Mirabal, el compañero Franklin Rodríguez en San Cristóbal, estaban en esa boleta. ¿Cuál era el cometido de esa alianza? Ganar esas posiciones. Entonces, inmediatamente se termina esa elección, incluyendo la congresual, termina el acuerdo. Si hubiese habido un acuerdo político, entonces esos partidos hubieran ido al gobierno. Y fíjate que ningún partido que estuvo en esa coalición, en la que nosotros participamos, ninguno participó en el gobierno. Porque el acuerdo no era político, sino sencillamente electoral. No sé si me doy a entender. No, no, ahora me queda claro. Ahora bien, en esa misma línea, la relación de poder, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, ustedes y tú que eres, digamos, el director de propaganda de la Fuerza del Pueblo, han hablado de dos millones de personas. Rumbo a los dos millones, dice el eslogan de ustedes. Ahora, no solo se trata de dos millones. Se trata de tener la estructura, se trata de tener la logística para movilizar a esa gente. Y es ahí cuando yo pienso en la importancia o quizás la razón de ser del acuerdo de Leónel Fernández con una persona que públicamente, durante muchos años, le llamó el principal delincuente de la política dominicana. Eso está ahí. Y él dijo que se equivocó ahora, Juan Ovieres, recientemente. Pero yo analizando, bueno, dos millones, pero Leónel, quien con más experiencia para saber, que no solo se trata de intención de voto, sino que hay que tener estructura y logística. Te digo esto porque ya en el PLD me tienen jarto con el tema de la estructura. Esto era para aquí, esto era para allá, y que Leónel no tiene eso. Vamos a ver. Mira, qué interesante pregunta, me fascina, de verdad, y es algo que me encanta explicar. Vamos al origen. ¿Por qué los dos millones? ¿Por qué a veces hay propios compañeros en la fuerza del pueblo que dicen, pero, ¿y qué tanto que hablan de los dos millones? Y dos millones cuando estaban en el PLD, y dos millones cuando salen del PLD. Los dos millones salen de este ejercicio sencillo y simple para que los amigos nos entiendan. Ningún partido político en la oposición obtienen una base social de apoyo. Ningún partido. Los partidos políticos construyen una base social de apoyo cuando están en el poder. ¿Qué es una base social de apoyo? La base social de apoyo son los adeptos que adquieres a través del ejercicio del poder, que se benefician de las políticas públicas que tú implementas desde el Estado Dominicano. Ese es tu base social. En el 1996, el PLD no tenía base social. ¿Cuándo llegó al poder? No, no, llegó al poder. ¿1996? 96. Llegó al poder con una base social prestada de Balaguer. Por eso en el 2000, cuando Balaguer pide el favor para atrás, que el PLD no decide apoyar a Balaguer, Balaguer dice, bueno, pues yo me quedo con mi base social. Y fíjate que un partido en el poder obtiene 23%, y un partido no en el poder con un candidato nonagenario obtiene 23%. Esa base social era de Balaguer. Eso estaba en los bolsillos de Balaguer. Como dicen en la calle, en el bolsillo chiquito del pantalón. ¿Qué ocurre? Esa base social fue migrando, porque en el año 2000, cuando pierde el PLD, el PRCC, y llega Hipólito. Llega Hipólito, y Hipólito Mejía ya tiene una base social tradicional del PRD, porque el PRD había sido gobierno 78-82, en condiciones políticas totalmente diferentes a las condiciones políticas de ese año. Pero ya el PRD tenía su base social, que es el 35% de la población. Eso no ha cambiado, eso se ha mantenido. Entonces, por razones que no son de análisis ahora, pierde el PRD en ese momento, y retorna el presidente Leónel Fernández al gobierno en el 2004. Ya, no solamente con la base social que construyó 96-2000, que quizá no eran muy grandes, pero a partir de ese momento comienza a construir su gran base social. ¿Con cuántos votos gana Leónel y sus aliados en el 2004? 2.049.000 votos. Ahí empiezan a salir los 2 millones. Esos 2 millones comienzan a convertirse en la base social de apoyo de Leónel Fernández. ¿Qué pasó? Acuérdate que en el 2002 Hipólito dijo, no le voy a dar nada, lo vamos a ganar todo, como así fue. Leónel entró a gobernar en el 2004 con el alcalde del Distrito Nacional y con el senador del Distrito Nacional, con más nada. José Tomás Pérez. Y Roberto Salcedo. Sí, 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 Roberto. Es decir, no teníamos nada. De ahí que yo parto, que no hay que ganar las municipales para ganar las presidenciales. Ganamos las presidenciales con dos representantes, uno en lo municipal y uno en lo congresual. ¿Qué pasa con la base social de Leónel a partir del 2004? En el 2006, ¿qué ocurrió? Se revirtió, ganamos la mayor cantidad de diputados, ganamos la mayor cantidad de alcaldes y la mayor cantidad de senadores. Pero en el 2008, cuando vamos a la reelección, ¿con cuánto gana Leónel Fernández? Se gana con 2.189.000 votos. Ahí se incrementa el apoyo electoral del presidente Leónel Fernández. Y ese apoyo electoral... Pero el PRD sacó un 41 en ese, un 41. Sí, yo estoy hablando de los 2 millones. Esos 2.189.000 obedecen a una base social de apoyo que se convierte en base electoral. En el 2010, lo insólito. Ahí lo hablamos prácticamente todos. Solamente, amable Aristi, se quedó como senador. Después, todos los senadores eran del PLD. Y ya eso te dice que el PLD ya tenía una base social robusta, que es la que obedecía a quien ha llevado a ese partido al poder la mayor cantidad de veces, que ha sido Leónel Fernández. Lo fue tres veces, pero apoyó las otras dos gestiones para que Danilo fuera presidente. En el 12, si el presidente no toma las decisiones políticas que tomó y no hace las acciones desde el gobierno para que superáramos un déficit de 24 puntos porcentuales a seis meses de las elecciones, Danilo no hubiera sido presidente. Y en el 15, por igual, si decide apoyar a su partido y no dividirlo tampoco, el presidente Medina lo hubiera logrado. Entonces, ¿qué ocurre en el 19? La ruptura. Ahora, esos dos millones de apoyo que, de base social de apoyo que tenía el presidente Fernández, electoral, se dispersan, totalmente dispersos. Vamos a un partido y formamos un partido nuevo sobre la estructura de un partido que existía y en cuatro meses tenemos que ir a elecciones. En cuatro meses que fuimos a elecciones que nos objetaron el nombre, nos objetaron la asamblea que hizo el PTD para convertirse en fuerza del pueblo, nos objetaron el color, nos objetaron hasta que Leónel fuera candidato diciendo que había sido candidato en la agenda de la política. Tuvimos que ir a la Suprema Corte de Justicia. 21 procesos legales, Danilo, y tuvimos que librar en apenas cuatro meses para lograr tener un partido y que nos dejaran participar. Y a pesar de eso, nos cambiaron de casilla de la 18 a la 15, de la 15 otra vez a la 18. O sea, hicieron de todo apoyado por la directiva de la Junta Central Electoral de ese momento. Eso nunca quise, ni se ha juzgado ni se ha evaluado, pero eso es harina de otro costal. Entonces, a partir del 20, ¿qué hace la fuerza del pueblo? Tenemos una participación bastante digna en las elecciones. De no tener nada, de tener cero, de no tener ni siquiera apoyo económico de la Junta Central Electoral, ni del sector privado, que no confiaba en un partido recién formado, aún a pesar del liderazgo de Leónel Fernández, obtuvimos unos 12 diputados directos, obtuvimos unos 6 senadores directos por el voto directo de nuestro partido, y a nivel presidencial tuvimos un 8.5%, incluyendo el voto de nuestros aliados. Es decir, que en cuatro meses logramos lo que prácticamente nadie había pedido lograr anteriormente. A partir de ahí, construimos un partido nuevo. Y tú sabes bien que eres un analista profundo de la política, hay que construir un partido toma tiempo. El PRD se fundó en Cuba en el 1939. Del 1939 al 1978, hay 20 y pico de años, 23 años. 23 años le tomó a Peña Gómez, a Bosch, a esos líderes, a Antonio Guzmán, a Salvador del Blanco, que el PRD fuera opción de poder. Bosch funda el PLD en el 72, y el PLD es gobierno por primera vez en el 96, también, 22 años, 23 años. O sea, crear esa estructura política, electoral, con ofertas y opciones de poder, le tomó a ellos 20 y pico de años. Ya el PRM es el caso diferente. El PRM lo logra en apenas 6 años. Es gobierno. O sea, que fíjate cómo se va reduciendo el tiempo de la construcción de una maquinaria electoral, a diferencia del PRM, que se llevó el PRD completo. La fuerza del pueblo, en principio, no nos llevamos el PLD completo, porque nadie sale del poder. Todo el mundo estaba atesorando su salario, su posición, la cartera que dirigía. No es después, cuando la derrota les da en la cara, que la gente dice, bueno, el que tenía razón era el Leonel. A partir de ahí, ¿qué hicimos primero? Hacer una constitución de partido nueva. Pero, nosotros fuimos a la base jurídica política de un partido de izquierda. Nosotros no somos un partido de izquierda, somos un pensamiento progresista. Eso se construyó. No son, no son de izquierda. No, no somos un partido de izquierda, son un partido progresista. Pero el progresismo tiende a estar más vinculado a la izquierda que a la derecha. Normalmente, normalmente. Hicimos un proceso constitutivo, le llamamos el Congreso Juan Bosch, donde más de 15 mil compañeros del partido sobre diferentes mesas de trabajo construimos lo que es nuestra identidad, nuestra línea de acción, nuestros estatutos, nuestra declaración de principios, es decir, los reglamentos de nuestro partido. Pero al mismo tiempo comenzamos a construir un padrón, que es el que nos permite ir a elecciones. Y nos pusimos como meta en el 2021 tener medio millón de afiliados, en el 2022 un millón de afiliados, en el 2023 un millón y medio y finalmente dos millones. Y luego hemos demostrado que esa estructura existe. Y te voy a poner cuatro ejemplos prácticos que la gente lo va a entender. El que sabe algo de política, algo, lo más mínimo de política, o ha estado cerca de un partido político, tú no puedes hacer una actividad masiva si no tienes estructura. Los compañeros se convocan a través de las estructuras. Nosotros tenemos hoy en día cien mil direcciones de base. Una dirección de base es yo, César, mi mamá, mi hermano, mi esposa, mi amiga, mi novia, mis círculos cercanos, 15 personas que son mis círculos cercanos. Si yo no tengo esa estructura en el Distrito Nacional, yo no puedo invitar a nadie a una actividad. Si yo dirijo una circunclusión, un bloque, yo tengo que manejar una estructura. Pero ¿cómo puede la fuerza del pueblo, porque ya tú mismo le estás dando importancia a la estructura, y me preocupa, ¿cómo puede un partido nuevo competir con la estructura de un partido que tiene 50 años y que, irónicamente, el mismo Leónel Fernández ayudó a formar esa estructura que él dejó? Muy sencillo. Te lo explico, te lo explico bien fácil. cuando salimos del PLD había una estructura provincial y local de ese partido en el país completo. El 90% de los presidentes provinciales vinieron a la fuerza del pueblo. El 80% de los presidentes municipales vinieron a la fuerza del pueblo. Te cito un ejemplo sencillo. Provincia de Duarte, Andrés Acosta, presidente provincial en el PLD, se muda inmediatamente a la fuerza del pueblo. Andrea. Andrés Acosta. Andrés, ok. ¿Quién se mudó con él? Él solo, ¿no? Toda la estructura que él dirigía. Presidente municipal Emanuel Trinidad, presidente municipal del PLD, se mudó al otro día a la fuerza del pueblo con toda su estructura. Pero lo mismo pasó en la provincia de la Alta Gracia, lo mismo pasó en la provincia de la Romana, lo mismo pasó en la provincia de San Pedro. El PLD tuvo que hacer, organizar eventos para sustituir a esos presidentes, a esos presidentes de manera inmediata. ¿Qué hicimos nosotros? Comenzamos entonces a estructurar con ellos ya la nueva fuerza del pueblo. Usted decía, 31 de enero, la marcha de los jóvenes, hicimos una marcha de más de 15 mil jóvenes que lo movilizó la estructura de la juventud de la fuerza del pueblo. Pero el 8 de marzo hicimos una marcha de más de 40 mil mujeres en el Instituto Nacional. Esa marcha la movieron las estructuras de las mujeres de la fuerza del pueblo. Y el primero de mayo consolidamos con más de 100 mil personas que vinieron a una marcha. Eso es lo que es movilización. Ahora, vamos a la parte estructural. Nosotros, el 22 de octubre del año pasado, abrimos una plataforma digital para que los que aspiraran en el 24 se inscribieran. Estábamos fuera de ley, no se podía hablar de precandidatura. La precampaña se abrió el 2 de julio. Cuando cerramos la plataforma, teníamos 4 mil compañeros de la fuerza del pueblo inscritos en esa plataforma que querían participar a los cargos electivos. Del 12 de julio al 12 de julio, que fue el periodo de inscripción que la Junta aprobó, se inscribieron 4 mil 244 compañeros y compañeras para 2 mil 700 cargos que hay electivos. Lo que te quiere decir que la fuerza del pueblo tiene candidatos suficientes para no ir en ningún tipo de alianza en el partido. Y eso solamente obedece a una... Eso que tú has dicho ayer. Espérate, espérate. Tiene... Repite eso que tú acabas de decir. Pero vamos por parte. ¿Tiene candidatos suficientes? Vamos a concluir esta parte con eso que tú quieres que te digas. Déjame yo concluirte lo que quiero decir. Tener candidatos a todos los cargos electivos en distritos municipales, en 230 distritos municipales, en 158 municipios con todos sus regidores, candidatos a 190 diputados aquí en el país, diputados nacionales, diputados en el Parlacén y diputados en Ultramar. Tenemos candidatos para todas las senadurías. Eso solamente lo logra una estructura, una estructura política formada, sólida y madura. Lo que te... Lo que... Lo que dije no es que no necesitamos las alianzas. Eso no es lo que quise decir. Dije que tenemos suficiente para ir a las elecciones y llenar todas las boletas. Ahora, ¿qué tú quieres en una elección? Tú quieres ganar. Y quizás si en una provincia, en un municipio, el candidato que tiene la fuerza del pueblo no es el más sólido como alcalde, bueno, lo llevo como regidor y en una alianza llevo otro de otro partido o viceversa. Otro partido que quiere venir aliado lo llevamos de vicealcaldesa a una compañera y se construye la boleta. Pero de hecho, ya te mencioné que tenemos tres partidos ya formalmente en el frente opositor y eso va a dar al traste de que tengamos una boleta triunfadora definitivamente en los comicios de febrero y por supuesto en los comicios de mayo. El candidato vicepresidencial será como se ha dicho una persona que venga de fuera porque se ha planteado que se dé una especie como de reserva interna en el sentido de que no sea una figura del partido sino una figura que venga ya de otros litorales. Tú sabes que es muy curioso porque a lo único que no se aspira es al cargo vicepresidencial. ¿Tú sabes? Sin embargo, nada te pone más cerca de ser presidente. No, nadie aspira a eso y todos los partidos políticos hacen asambleas y le entregan el mandato o le dan la posibilidad de que sea el candidato presidencial que elija a su candidato vicepresidencial. Tal como dices, históricamente se trae a alguien de la sociedad civil, alguien de prestigio, alguien que te haga un contrapeso en la boleta, pero yo con mucho respeto a todos los que han sido vicepresidentes incluyendo los de mi partido, la gente no vota por el vicepresidente. La gente vota por el presidente. El vicepresidente es una herramienta de utilidad en el gobierno. Por ejemplo, la tarjeta de solidaridad y los planes sociales lo llevó de manera brillante el doctor Rafael Bulquerque. Fue aquí quien construyó estos planes sociales que le mandó el presidente de la República. Después, doña Margarita, siendo vicepresidenta, también hizo un gran trabajo. Ahora, la actual señora vicepresidenta también para mí goza de mucho prestigio y de mucha profesionalidad. Pero si tú la vas a medir a ella para que voten por ella, la gente no va a votar por ella. La gente vota por el presidente de la República. Este es un país presidencialista. En esa misma línea, en las fuerzas del pueblo se ha inscrito un candidato que es Leonel. ¿Cerró ya? ¿Precandidato? Sí, precandidato. ¿Cerró ya ese proceso o aún está abierto? Sí, casualmente, el último día para inscripciones era el 15 de julio, según la Junta Central Electoral. Y ese mismo día hicimos una asamblea con el 95% del quórum de nuestros miembros de la dirección central, donde por ley, por mandato de la ley, de partidos políticos y de régimen electoral, había que someter los precandidatos a la presidencia y tenían que tener más del 30% de esa matrícula. O sea, la votación positiva de más del 30% de esa matrícula. En el caso del presidente Leonel Fernández, que fue el único que se inscribió, obtuvo de ese 96% del quórum el 100% de la votación. Es decir, que excedió en dos terceras partes lo que la ley le solicitaba para que fuera aprobado como precandidato. Tú como titular de la Secretaría de Propaganda, ya que viene la campaña por ahí y uno ve a los candidatos o precandidatos haciendo cosas que si encaramándose como Rafael Paz, que le hicieron un mamelón de araña, etcétera, o otro, lo de siempre, que la señora, que los niños, que jugaban basquetbol. Pero, tu reacción, si el equipo de comunicación le pide al presidente Fernández que salga bailando un dembow, ¿cuál sería? Absolutamente, no estaría de acuerdo. ¿No estarías de acuerdo? Absolutamente. Mira, lo primero es que tú tienes que tener la identidad de tu candidato, saber cuál es el perfil de tu candidato. Una cosa es que sea moderno y otra cosa es que sea payaso. O sea, una cosa es que esté a la moda y otra cosa es que sea ridículo. Son cosas que no tienen que ver. Y una cosa es conectar con un sector, con el sector urbano, con el sector moderno, con el sector que tú quieras. Una cosa es conectar y otra cosa es convertirte igual que ellos. Son cosas diferentes. El caso de nuestro candidato, en este momento precandidato, el doctor Fernández, es una persona muy sobria, un perfil académico, pero también un perfil humano. Yo te pongo un ejemplo, la campaña del 2008, lamentablemente en ese momento, justo en las elecciones, entraron dos tormentas, Olga y Noel, no sé si te acordarás. Sí, sí. Y el presidente, en medio de una campaña, dejó la campaña de lado y se dedicó a atender las necesidades del pueblo, las inundaciones, las cañadas que sobrebordaron sus límites y se llevaron viviendas, la falta de comida de la gente. Él se dedicó, se quitó el saco, se remangó la camisa y salió por las calles. El equipo que dirigía la campaña en ese momento dice, pero aquí está la campaña. Los spots que se usaron para la reelección o la repostulación en el año 2008 fueron el presidente, siendo presidente, resolviéndole los problemas al país. Fíjate cómo ahí se conectó con la necesidad del momento y no hubo que crear una campaña ficticia ni vendedora de sueños como es el caso del señor presidente Luis Abinadera en este momento. Cuando tú escuchas, por ejemplo, a José La Luz decir que Leónel Fernández ya cumplió su ciclo histórico, que Leónel Fernández es un líder intelectualmente desfasado, ¿tu reacción? Yo te puedo, esa respuesta yo te la tengo bien sencilla. Mira, nosotros en Funglode, yo soy también miembro de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, ahí nosotros somos el coordinador del Centro de Estudios Urbanos y de Infraestructura y yo me, eso sencillamente me da un poco de risa porque si te pones a ver, nosotros tenemos un foro, tenemos varios foros, tenemos foros locales y tenemos foros internacionales. Hay un foro permanente que se hace en los Estados Unidos durante la Semana de Naciones Unidas que es el foro América Latina, perdón, Estados Unidos, América Latina donde se presentan los desafíos de este hemisferio con el resto del mundo, ya sean económicos, sociales, políticos, y van figuras desde el señor Almagro a ese nivel, son las figuras que grandes, grandes políticos del mundo. Pero tenemos un foro en particular que se llama, que es el foro Funglode en Casa de Campo, ese es el título del foro. Ya hemos hecho cuatro, cuatro ciclos, el primero fue del COVID, del COVID-19, en pleno COVID, logramos ahí tener al doctor Fauci, logramos tener al presidente de la OMS y grandes médicos del mundo que en ese momento trabajaban en el desafío del COVID. En ese momento dimos el paso de avance, estábamos de vanguardia por encima del propio presidente de la República. Ahí nos acompañó doña Raquel Peña en ese foro. Luego hicimos el foro sobre la cumbre, una especie de un foro enfocado a la cumbre de las Américas, qué iba a pasar en la cumbre de las Américas, como región, qué íbamos a presentar ahí, también de vanguardia. Pero luego hicimos un foro que desbordó todas las expectativas que habíamos tenido en algún foro que fue la criptomoneda o las monedas. Así lo recuerdo de ese último. Nadie aquí estaba pensando en eso. Aquí se hablaba mucho de eso. Aquí han engañado mucha gente con criptomonedas, pero solamente Leonel Fernández pensó Leí parte de la disertación porque me parece que se publicó parte de ella en Listín Diario donde él comenzó hablando del origen del dinero y todo eso. Y en ese momento también, ¿qué más moderno es en el debate que la moneda electrónica, que el dinero digital? Todo un debate y nosotros no hacemos foros o el presidente no hace foros para trazar pautas, todo lo contrario, es para orientar. De hecho, ahí se hacen conclusiones en torno a lo que la gente, los expertos han dicho y que la gente saque sus propias conclusiones. Pero al final, para irme puntualmente a la pregunta, uno de los grandes desafíos es la inteligencia artificial. Aquí no tenemos la menor idea de qué se está haciendo con inteligencia artificial. Camino aquí a la televisora, vi una demanda que puso la familia de Schumacher a un medio de comunicación creo que europeo de los Estados Unidos que publicaron una supuesta entrevista de Schumacher ya después del accidente. Fotografías de él, discursos de él, cosas de él y entonces al final del día la revista retira el reportaje porque fue hecho 100% con inteligencia artificial. Leónel Fernández trae al país los más conocedores sobre inteligencia artificial, los pone a disertar, él emite una opinión de lo que él piensa que es la inteligencia artificial como ayuda, como desayuda. Toda la tecnología tiene el lado positivo y el lado negativo pero también a la vanguardia y luego sale de ridículo el presidente de la república porque fue una ridiculez salir con que va aquí y va a haber una feria de inteligencia artificial, ponen tres muñecos, tres computadoras, tres pantallas y eso quedó ahí como todos los anuncios del gobierno. Entonces realmente quien está la vanguardia en tecnología, en conocimiento y en educación es Leónel Fernández. Nosotros tenemos un instituto que se llama el Instituto Global de Altos Estudios que es un apéndice de la Fundación Global. Esa es una universidad que tiene acuerdo con más de 50 universidades en todo el mundo. En Europa y en Europa está Francia, está España, está Portugal, está Italia pero en Estados Unidos en universidades como Harvard, como Yale, como otras tantas y con los acuerdos que tenemos le permitimos a estudiantes dominicanos sin salir del país que hagan una maestría, un doctorado o una especialidad, hasta un simple diplomado por la mitad del costo de lo que le costaría ir allá, por los acuerdos que tiene Fund Glow. O sea, Leónel está pensando permanentemente en la educación y sobre todo en la transformación de los dominicanos. El primero que pensó en formar empleados públicos fue Leónel Fernández. Para eso se creó Fund Glow en principio, porque aquí tú decías, bueno, ¿a quién voy a nombrar en aduana? Aquí nadie, eso no se estudia, aquí nadie estudia aduana, aquí nadie, ahora hay expertos en temas impositivos, pero hace 20 años no lo había. Pero tú te vas finalmente pensando en la modernidad, en el proyecto que te mencionaba antes de iniciar que es República Dominicana de 2044. El único presidente de la República que se ha sentado a pensar en el futuro de su país, a planificar un país, es Leónel Fernández. En el año 2008, escúchame esto, y a los amigos que nos escuchan a través de los medios electrónicos. El presidente dijo, este país hay que planificarlo, no podemos seguir gobierno tras gobierno, gobierno haciendo, dando palos a ciegas. Y ordenó un equipo de profesionales, de más de 100 profesionales de la economía, de la arquitectura, de la medicina, de la educación, a que visitáramos el país, hicimos un levantamiento en todos los países de las necesidades y planificamos al país a 30 años en su desarrollo. ¿Quién debió ser ya en la parte final? Porque imagino que tú has estado de la mano con Leónel todo este tiempo, incluso en el PLD. ¿Quién debió ser, digamos, el relevo idóneo de Leónel en el PLD? Yo pienso que... Recuerda que él dijo en su momento, yo lo escuché a Leónel, él dijo, si esa figura de transición para resolver este conflicto hubiera sido Reinaldo, yo hubiera dicho que sí. Leónel dijo eso en su momento. Dijo eso en un momento, pero yo te diría que yo que he estado en lo interno, estuve, como dicen, en la barriga de la ballena, estando en el PLD y ahora estoy en la barriga de la ballena de la fuerza del pueblo. Yo pienso que los liderazgos no se señalan. Los liderazgos se construyen en el tiempo y sobre todo sobre la base de la participación democrática justa. No puedes querer esforzar un liderazgo ni porque soy tu hermano ni porque soy tu hijo ni porque a mí es que me toca, sino que debes de construirlo sobre la base de la participación justa y correcta dentro de la organización política a la que perteneces y sobre todo en la conexión con la sociedad. Un líder que no tenga conexión con la sociedad lo puede señalar, lo puede llevar. Fíjate el caso del propio PLD en el periodo pasado, señalan a una persona que no tiene la más mínima condición para en ese momento lo digo porque puede tener tiempo de prepararse, tiene la oportunidad pero en ese momento no era de su aspiración ni siquiera y mira el resultado, con todo el aparato del Estado, con todo el dinero que se invirtió no tuvieron un resultado positivo. Entonces yo pienso que y en algún momento Leonel dijo, el presidente Fernández dijo que el PLD sería una máquina de presidentes y lo dijo con toda honestidad pero pasa que en algún momento determinado alguien rompió la máquina y quiso forzar y corrió la tuerca. Eso fue lo que pasó. Bueno, gracias César Fernández titular de la Secretaría de Propaganda de la Fuerza del Pueblo compartiendo con nosotros su visión del poder de cara a las próximas elecciones que están ya a la vuelta de la esquina en el año 2024 pero sobre todo gracias a ustedes por estar hasta la parte final de esta conversación.